Los propietarios de bares y discotecas del municipio de Arauca se reunieron con el fin de solicitarle a la Secretaría de Salud las autorizaciones para poder abrir nuevamente sus puertas. Unos 15 propietarios han enviado los protocolos de bioseguridad. Habemos muchos comerciantes de bebidas alcohólicas y estamos en el proceso de hacer el protocolo de bioseguridad. Y muchos miramos que los negocios que tenemos pasamos ese protocolo y hemos tratado de hablar con Cámara de Comercio, con el alcalde y también le mandé una petición, le mandé petición a la Cámara de Comercio, Cámara de Personería Jurídica y una petición, le pasamos una petición al alcalde y el alcalde no nos ha querido responder. Ayer de sorpresa me topé al de salud y me converso con él y él me dice, usted tiene el protocolo ya, lo pasó, le dije sí señor, ya está pasado, me dice regáleme el pantallazo, aquí en el celular lo tengo, a ver con qué nos responden o cómo nos van a ayudar para nosotros empezar a trabajar, empezar a producir. Para don Samuel Gómez, propietario de un bar de Enarauca, aproximadamente unas 15 personas han pasado los protocolos de bioseguridad ante la Secretaría de Salud. Nosotros tenemos conocimiento más o menos de entre unas 15 a 20 personas que han pasado este protocolo y queremos que nos den vía libre porque ya estamos cansados, estamos que tiramos la toalla. Según Samuel Gómez, el secretario de Salud Municipal se comprometió a realizar una mesa de trabajo con los propietarios de bares y discotecas. Me dijo que él iba a hacer una mesa de trabajo y nos iban a invitar, pero no nos me dijo cuándo, ni a dónde, ni a qué horas. Los propietarios de estos establecimientos solicitan a la Alcaldía Arauca para que le den apertura a sus negocios. El llamado que le estamos haciendo a la Alcaldía es de que nos dé vía libre para trabajar porque es que en el único departamento que uno mira que hay poco COVID, por ejemplo, Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, todo eso ya abrieron y es donde más la enfermedad pega duro y abrieron, por ejemplo, los bares. Un bar no es igual a una cantina, una cantina es más alejado que un bar y ya le dieron vía libre a los bares. También denunciaron que durante la pandemia del COVID-19 se crearon algunos negocios ilegales y ellos están laborando. Uno no entiende las razones, por ejemplo, como la policía. Yo vivo cerca del CAI, tengo negocios al pie del CAI. Yo pongo mi negocio que es cerrado, encerrado, enrejado y porque coloco música o miran una persona adentro, la policía me llega. Ahora, hay muchísimos negocios del dique hacia afuera y están trabajando como si nada, la policía pasa y parece como si no pasara nada ni nada, no le dicen nada. La pregunta es, entonces... Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que solo 15 propietarios de bares y discotecas han enviado los protocolos de bioseguridad a la Secretaría de Salud.